Y esto va, para Araceli Alejandro y a Capetlán de Trabo, de parte de Vitor, alias LR56, y hasta Kansas City en la 97. Y esto va, para Araceli Alejandro y a Capetlán de Trabo. Araceli Alejandro y a Capetlán de Trabo, de parte de Vitor, alias LR56, y hasta Kansas City en la 97. Araceli Alejandro y a Capetlán de Trabo, de parte de Vitor, alias LR56, y hasta Kansas City en la 97. Araceli Alejandro y a Capetlán de Trabo. 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 Un picadí, caí, chico, salió en caña, chica, chico Un picadí, caí, chico, salió en caña, chico, salió en caña Un picadí, caí, chico, salió en caña, chico, salió en caña Un picadí, caí, chico, salió en caña, chico, salió en caña Un picadí, caí, chico, salió en caña